Chávez alguna vez Revele mi secreto Pero prefiero que se quede ajeno a oídos La durosidad Que tienes por saberlo No lo entiendo Deja que el secreto pudra Es mi secreto y no lo diré O tal vez no exista Nunca sabremos Es mi secreto y no lo diré Al cabo no lo podrás creer No, no lo siento Y así me divierto Y de qué me sirve si tú no estás De qué me sirve tanto misterio Me abro y no quieres entrar No me dejan Es lo que basta para cerrar A todo el que digo que la puerta está No cae de tu lugar No, 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 no La flor retoñe cuando haya en silencio el cielo Limpio esté, que no haya mucha nube Que no haya mucho sol tampoco y mucho ruido Quizá el secreto revelaré, mejor adivinanzas Oh, 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 te voy guiando Quizá el secreto revelaré, quizá ya no te importe No, no, lo siento, se perdió el momento Y nunca me sirve si tú no estás Y que me sirve tanto misterio Me abro y no quiero centrar Una de dos, es lo que basta para cerrar A todo aquel que bloque la puerta está de acá de tu lugar Oh, ya basta por hoy Ese frío, ese viento y mi amor Ya no existen colitas aquí en mi alrededor Hoy, ya basta por hoy Ese frío, ese viento y mi amor Ya no existen colitas aquí en mi alrededor La que en mi alrededor Ya que me cierra si no me estás Ya que me cierra y trate un misterio Mi amor no quiere sentar De nada, de nada Y esto que basta para cerrar Y arco lo que quiero en primero El agua te está afectando Oh, 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 oh